Buenas noches, Cabada. En estos momentos se realizan los preparativos para la tradicional cena navideña que este año realizará el Presidente de la República con más de 3.000 personas de este sector de Huachupita. Hace apenas unos instantes conversamos con algunos moradores de este lugar que nos expresaron sus expectativas y lo que piensan pedirle mañana al Presidente de la República en favor de este sector. Que se arregle esto y que la luz, que nunca hay luz, todo el tiempo esto está oscuro. Yo lo que quiero es que sea mano dura con los delincuentes, porque los delincuentes últimamente no nos están dejando tranquilos. Que le toque un poquito el corazón y que haga algo por esta gente humilde. La Secretaría de Interior y Policía está encargada de la logística y según nos informaron, los miembros del Consejo de Desarrollo Barrial serán los encargados de preparar los alimentos que mañana degustarán el Presidente de la República, la Primera Dama y milestres residentes de este lugar. Para eso se entregaron ya 20 cerdos, 1.000 pollos, 25 sacos de arroz, 15 sacos de habichuelas y los condimentos que se utilizarán para la preparación, además de 3.000 sillas, 1.000 mesas, cubiertos, cuchillos y manteles. Yo me siento muy contenta porque aquí en este barrio nunca hubieran traído unas cosas así como esta. Yo no sabía nada, yo salí a la iglesia y vi esto, digo déjame ya mirar un poco. Además de la cena habrá presentaciones culturales y asistirán artistas como Johnny Ventura, Nini Cáfaro, Camboy Estevez, Frank Reyes, entre otros. La cena está pautada para las 7.30 de la noche. También conversamos aquí con algunas personas que hasta el momento no tienen conocimiento de lo que va a ocurrir mañana en este sector y otras tantas que no están tan ilusionadas con el evento. Es todo por el momento, regresamos contigo a los estudios. Gracias. 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 Gracias.